Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy jueves día 25 de enero del año 2024 les traemos la actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. Ayer en nuestros servicios informativos les informábamos de que Mogán participa un año más en la Feria de Turismo Futur. Precisamente esta mañana nuestro municipio recibía el distintivo como destino inteligente. La alcaldesa de Mogán, Gonalia Bueno y también el primer teniente de alcalde y concejal de promoción turística Mense y Navarro se encuentran en la Feria Internacional de Turismo Futur 2024, donde el municipio ha recibido esta mañana el distintivo destino turístico inteligente que otorga Sergitur, adscrita a la Secretaría de Estado de Turismo. En esta cita anual el municipio promociona las mejoras en las playas de gestión municipal, nuevas infraestructuras y proyectos que apuestan por la accesibilidad, sostenibilidad y digitalización, así como la cada vez más amplia oferta cultural, deportiva y gastronómica. En esta cita anual de los y las profesionales del sector turístico, Bueno y Navarro han celebrado el incremento de visitantes nacionales a Mogán en un 8%, lo que supone un 15% del total, según datos de turismo de Gran Canaria. Hoy hemos recogido ese premio, nos lo ha entregado el presidente de Segitur y también nos lo ha entregado la Secretaría de Estado de Turismo, hemos estado allí con ellos y otros compañeros de la asociación de los 13 municipios de Canarias, lo hemos recibido ese distintivo, pues seis. Así que entre uno de ellos, Mogán, ¿por qué? Porque hacemos las cosas bien y los parámetros que nos han marcado los hemos cumplido y bueno, y hace continuar trabajando en esa senda que nos marca Segitur para seguir colocándonos en los primeros puestos del turismo en Canarias, que es de lo que se trata al final. Y precisamente el municipio de Mogán ha presentado este año en la Feria de Turismo de Fitur sus puntos fuertes, principalmente presumiendo de su oferta turística y también de las nuevas infraestructuras. Mogán ha proyectado en Fitur su nuevo vídeo promocional que invita a disfrutar de un destino abierto y para todos y todas los 365 días del año, gracias a su excelente clima y la amplia oferta de actividades y parajes naturales a disposición. En esta cita se rinde cuenta de los proyectos que se anuncian en ediciones previas de la propia feria. En este sentido, el consistorio ha destacado su participación en varios proyectos de carácter europeo que promueven el ecoturismo y turismos activos, entre ellos Ecotour, con el que se ha rehabilitado la macrorruta Tamaranaes entre Riscos y Barrancos y se han creado dos microproductos turísticos como son la Almazara y Centro de Interpretación de Senderos y una zona de escalada en bloque. Además, los fondos Next Generation permitirá la creación de dos albergues en Beneguera y Barranquillo Andrés para amantes del senderismo. Próximamente comenzarán también las obras del Centro de Interpretación e Innovación del Clima Canario y también otra de las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística de Mogán consistente en la creación de una senda verde peatonal y ciclista que unirá el casco histórico con Playa de Mogán. En materia de deportes, de entre los más de 35 eventos deportivos que tiene lugar en el municipio cada año destacan por su carácter internacional Amphi Chalen Mogán Gran Canaria, también El Desafío, La Titánica y La Gran Canaria Pro. Hemos presentado toda la serie de obras que se está llevando a cabo a día de hoy, las nuevas que se van a llevar a cabo. También hemos presentado lo que es la parte de la gastronomía con la nueva revisión de las estrellas Michelin, los diferentes eventos deportivos que ya están más que consolidados. Por ejemplo, he presentado La Titánica con los promotores del evento, la Challenge, el Paddle Surf, después también las ferias gastronómicas que tenemos en el municipio de Mogán, de agricultura, la de pesca, la del mango, aguacate y demás. Y sobre todo también que Mogán al final es un destino, al tener una estabilidad política, un destino seguro para invertir y para seguir atrayendo inversiones en el municipio. Y eso al final es lo que se trata, intercambiar ideas, intercambiar objetivos y sobre todo saber qué están haciendo otros que nosotros podemos copiar y mejorar. También el impulso que le hemos dado desde hace unos años para acá a las medianías del municipio, esa gran desconocida, muchas veces incluso para nosotros, pero no para los turistas, que muchas veces conocen aquellos rincones del municipio que nosotros desconocemos. Y pasamos ahora a recordarles la agenda cultural de nuestro municipio, porque Mogán termina esta semana con diferentes actividades y precisamente también con el comienzo del programa del Carnaval de Barrio. Esta tarde el Centro Polivalente de Arguineguina coge a las 6 de la tarde la ponencia Vegetarianismo y Veganismo con el nutricionista Diego Jodar de Valcar Nutrición. Mañana viernes 26 de enero los vecinos de Barranquillo Andrés están invitados a la realización del taller de máscaras de Carnaval. Será entre las 5 y las 6 de la tarde en la Plaza de Álamo y Mejías y también en Barranquillo Andrés a las 6 de la tarde en la Asociación de Vecinos tendrá lugar la última charla sobre bienestar animal impartida por el concejal de Medio Ambiente Raico Guerra. El sábado 27 de enero el ritmo y color llega a Mogán con la celebración del Carnaval de Barrio en Barranquillo Andrés y Beneguera con pasarela de disfraces, animación infantil, talleres de Carnaval, concurso de disfraces en familia y baile de mascaritas. En Playa de Mogán el mismo día tendrá lugar el pasacalles de Carnaval con la batucada Caribe con parza Arawime y mascaritas. Luego el baile de mascaritas y concurso de disfraces grupal e individual. Por último el domingo día 28 de enero en Playa de Mogán también tendrá lugar la pasarela de disfraces con animación infantil y talleres de Carnaval y la gala carnavalera con las escuelas artísticas de Mogán y la Academia West. Pasamos a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana viernes día 26 de enero. Sigue acompañándonos un día más la calima y también las fuertes rayas de viento. Comenzamos con esa previsión del archipiélago canario con cielos prácticamente despejados en todas las islas. Quizás alguna presencia de nubes altas sobre todo en la isla de La Gomera y también de Tenerife como pueden ver en el mapa. En cuanto a la calima será más significativa en la jornada de mañana en las islas de mayor relieve sobre todo en la vertiente sur. En cuanto a las temperaturas no habrá muchos cambios quizás un leve aumento de las máximas en las islas de mayor relieve sobre todo al norte. Como comentábamos el viento que nos acompañará en la jornada de mañana será moderado en costa, moderado a más intenso sobre todo en medianías y también en zonas altas. Este viento será de componente sudeste. Sin embargo las rachas más fuertes se registrarán como en los últimos días tanto en la vertiente norte como en la vertiente oeste de las islas más montañosas. Pasando a la isla de Gran Canaria, como pueden ver en el mapa prácticamente cielos despejados durante toda la jornada de mañana. Temperaturas que como digo aumentarán quizás un poco las máximas en la zona norte de la isla. Y en cuanto al régimen de brisa en costas soplará de dirección este siendo más intenso sobre todo como venía diciendo en zonas también de medianías y zonas altas que es dirección sudeste. Afectará sobre todo a las zonas norte y oeste de la isla y también en la zona sur en la jornada de mañana. La Calima también nos acompañará en la isla de Gran Canaria sobre todo en la vertiente sur. Pasando ya al municipio de Mogán tendremos cielos despejados durante todas las jornadas. Continuarán esas fuertes rachas de viento que hemos vivido en las últimas horas sobre todo a primeras y últimas horas del día. La Calima también nos acompañará en la jornada de mañana y en cuanto a las temperaturas prácticamente no varían con la jornada de hoy. Tendremos temperaturas que oscilarán entre los 26 grados de máxima y los 17 grados de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Recuerden seguir viendo nuestra programación, seguirnos también a través de nuestras redes sociales y también a diario todos los días de lunes a viernes a partir de las 12 de la mañana en Radio Mogán. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora. Mientras tanto, que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!